Yo aprendí a tocar guitarra mirando los videos de mi papá tocando la guitarra. Así fue que yo aprendí a saber qué es un do, qué es un rey. La relación con mi papá es bien diferente a la de mi hermano. O sea, fue otro momento. Fue otro momento completamente diferente en su vida. Cuando ya John Asco, él tiene 41 años. Era un hombre. Pero digo, él escogió dedicarse a mí. Él escogió dedicarse a mí porque él pudo haber seguido siendo quizá tonicroato. Y ese tonicroato que todo el mundo conoce, yo lo vine a conocer cuando mi papá fallece. Porque mi papi, mi papá, no era esta persona que a veces yo veo de la cadenita Gucci con las cadenas abiertas. Tú sabes, bien, 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 un atractivo, etcétera, cuidándose. Ese no era mi viejo. Mi viejo era. Ya en otro momento de su vida, eso era como 87, 86, por ahí. Y ahí es que, pues, en la vida de mi historia, es que yo lo conozco y yo me empiezo a crear con él en ese momento de esta inquietud constante de búsqueda espiritual suya. En todo, en todo. Yo me acuerdo de sentarme con él, yo a dibujar y él leer un libro que se llamaba El Hombre e Hijo de Dios. Y nos íbamos a hacer cosas. O sea, nos íbamos a hacer cosas al monte, nos íbamos a hacer cosas a la finca. Entonces, yo vivo todo el tiempo así. Incluso cuando él fallece, ahí sí que yo me voy skyrocket. Porque digo, ¿cómo yo me reencuentro con mi viejo mano? El documental en sí es algo que me menciona Silverio. Hace tres años atrás, en un camerino, yo sí ya tenía el deseo de hacer Tony 75. Ya yo venía, ya venía naciendo la fundación Árboles Fuertes. Lo que estaba era planteando y buscando, ¿cómo lo hago? ¿Cómo llego ahí económicamente? ¿Cómo le voy dando más formas? ¿Cómo saco el tiempo? En ese momento estaba ahí. ¿Cómo yo, o sea, le devuelvo a Puerto Rico lo que mi papá me dio en nuestra intimidad de padre e hijo? ¿Cómo yo se lo devuelvo a Puerto Rico? ¿Cómo yo ese regalo tan grande que llevo adentro, cómo lo doy para antes? Que mi papá no era que me decía, ah, Puerto Rico, ah, esto, otro, no. O sea, mi papá me hablaba de Guaybana. Yo era un niño. Mi papá me hablaba de Guaybana, por ejemplo. Y me hacía la historia de Guaybana. Pero tenía la facilidad de hacerme esta historia que yo ahora mismo... Como si él hubiera andado con un taparrabo hablado de Guaybana. Y yo, no solamente eso, Mario. Ahora mismo yo le puedo narrar cómo yo me acuerdo que él me contaba eso. Y yo le puedo hacer un comic book en mi cabeza de la vida de Guaybana. Yo jugaba a hacer Guaybana. No es una pieza para ahora vamos, a ver si hacemos el Emmy. Chévere. Si eso llega después, fine. Pero ese no es el fin. O sea, el fin es que todo el mundo pueda ver esta pieza y pueda conocer a papi. Incluso en unas profundidades que yo no lo conocía. A veces cuando estábamos así hablando, yo se lo decía. O sea, le decía, papá. Mamá, yo quiero ser como tú, de verdad, viejo. Y él me decía, ay, hijo chico, qué aburrido ser como yo. ¿Por qué? Si mira tanta cosa linda que tú tienes adentro. O sea, tú eres mejor que yo. Es más, un día me dijo, yo quise ser hijo tuyo. No iba a cantar. No iba a ser aquí. Al menos no profesionalmente. Y bueno, no, incluso para nada, Mario. Ni siquiera. Para nada, para nada, para nada. Esto que ocurrió ahora. ¿Por qué regresa eso a tu vida? ¿Por qué lo retomas o por qué lo abrazas? El primer sentimiento que tuve de volver a hacerlo fue, estábamos en el hospital, papá ya estaba bien mal. Llega mi compadre, que es como mi hermano, que de hecho es el ahijado de mi papá. Llega, el papá ya era muy unido. Llega al hospital, llega con su guitarra. Y le empieza a tocar una melodía a mi papá en el hospital. Y me acuerdo pensar, decir, qué pena que se lo puedo hacer yo. Me acuerdo de sentir ese, qué pena que es. Mira, esto se acabó, papá está falleciendo, papá está muriendo y yo ni siquiera me senté con él a tocar guitarra. ¿Nunca tocaste con él? Nunca. Nunca. ¿Guitarra? Nunca. Lo primero que aprendí a tocar guitarra fue una melodía que siempre me tocaba, que era esta. Y siempre a veces estábamos a los baños y yo decía, papá, vas a tocar a mi canción. Y ella me decía, UTI. Ahí me dio ese mute, en el caso. UTI. Y yo, ah, con esa alegría que me estaba tocando la melodía. Y eso fue lo primero que empecé. Con, sin saber las posiciones. Así que empujo a poco, con las ganas, con la energía, con la goza, empecé a pelear un día.